Parece que Camila Canabal está en serios problemas, tras participar en una estafa. La presentadora Camila Canabal se encuentra en el ojo del huracán, tras supuestamente estar metida en una estafa en la ciudad de Barquisimeto junto a su familia. A través de las redes sociales usuarios han dejado varios mensajes indicando que la clínica Canabal de la familia de la conductora ha estafado a varias personas, incluso con unas edificaciones cercanas al centro de salud que adquirieron los dueños de la clínica y que según no habrían cancelado. En la red social X, se indicó que la estafa cometida por la familia de Camila, incluso por ella, sirvió para pagar la carrera musical de Joaquina, hija mayor de Canabal, quien se encuentra triunfando con su carrera artística y acaba de ganar un premio Grammy como mejor nueva artista. Los internautas en las redes sociales aseguraron que en el estado Lara se conoce el caso con como la estafa del circuito este y que se le atribuye a la familia de Camila. De igual forma, se indicó que la conductora se unió a un grupo político a favor del gobierno, supuestamente para realizar algunos actos fraudulentos, aseguran usuarios. Camila Canabal y su familia no se han manifestado al respecto, ni han dicho si lo que se dice de la clínica y las edificaciones que serían estafa es falso. La artista se encuentra radicada en la ciudad de Miami desde hace varios años, y en ocasiones ha mostrado el esfuerzo que ha realizado con su hija para que su carrera musical llegara hasta donde ha llegado.